Hola, soy Miguel Caristeas y esto es Tras Esperanza Aguirre, Ignacio González y Bilbo Bolsón Llega José Luis Martínez Almeida, Navasquez, León y Castillo, Cobián, Nacarino, Ruiz de Velasco Los padres no se decidían con el nombre, y eso que eran medio primos José Luis es abogado del Estado, aunque el Estado le importe menos que a Aznar un niño iraquí De familia franquista lleva afiliado al PP desde 1995 Pero no sabe nada de los casos de corrupción Podría ser el marido de Urdangarín si no fuera porque está soltero ¿Cómo puede estar soltero un hombre así? No me lo explico El seguidor del Atleti Va a bañarse una vez cada 20 años José Luis comenzó su campaña haciendo vídeos chorras en Internet Y ahora con los votos de la extrema derecha y de Vox Es el nuevo alcalde de Madrid ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Wismichu presidente del gobierno?